Muy buenos días, queridos amigos de La Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana de este miércoles 2 de junio de 2021. Esta es La Hora de la Verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. En último momento, in extremis, una sociedad que estaba completamente abandonada por el poder político el presidente no cumplía su deber la policía arrinconada dirigida solamente para hacerse masacrar en las calles el ejército que estaba guardado pues todo eso conducía a un estado de cosas que nos ponía al borde de una guerra civil la sociedad se iba a defender la legítima defensa existe no es sino que repasen el código penal y la gente no se puede dejar morir de hambre es que el problema era ese que es que nos están matando de hambre están quebrando nuestras empresas están dejando a la gente sin empleo están destruyendo la nación llega un punto en que si el estado no defiende como debe, como es su deber como es su obligación como le corresponde a la sociedad civil ella tendría que armarse y tendría que defenderse nada menos que a eso nos condujo la inactividad del gobierno del presidente Duque dictó un decreto que como dice un amigo y colaborador nuestro de cierta manera desde Medellín es puro bla 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 a ese decreto pues le están dando una importancia enorme ese decreto no dice nada ni manda nada ni dispone nada lo dice muy bien el doctor Alvear Sanín eso es puro bla 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 pues sin embargo a pesar de que es bla 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 los los del paro los del bloqueo que si aparecieron siendo los del bloqueo los que estaban allá reunidos con el gobierno nacional eran los que estaban bloqueando las vías matando a la gente de hambre arruinando las empresas destruyendo la nación resolvieron dar la orden de que hagan lo que tienen que hacer que es levantar los bloqueos estamos pendientes de lo que pasa en Buenaventura hay una declaración del comandante de las fuerzas militares que es otro bla 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 que está pasando en Buenaventura señor comandante díganos usted está cumpliendo su deber Buenaventura ya tiene la lista de camiones FENAVI habla de mil tractomulas que son necesarias para desocupar para desocupar no para trasladar la carga de Buenaventura al centro del país eso está en marcha se está cumpliendo ese deber porque la declaración suya es completamente ambivalente ambigua sin sentido no señor comandante usted tiene la obligación de decirle la verdad al país Buenaventura está o no está liberada de estos bandidos porque son unos bandidos unos criminales que tienen a Colombia contra la pared estos bandidos liberaron el puerto de Buenaventura estaremos pendientes de ese y otros sucesos relacionados con este tema en el que el país literalmente se está jugando la vida Cundinamarca estaría rodeada es lo que dicen algunos el gobernador de Cundinamarca lo niega nosotros hablaremos con el representante Rubén Darío Molán masacre en Algeciras Huila esto es inaudito van como tres masacres en el mismo sitio en la última vez ocho hombres muertos una mujer es un saldo terrorífico porque en el Huila también están bloqueando nos decía una persona muy cercana a nosotros que cuatro peludos llegan a una carretera paran los carros el que no paga la ración es decir la extorsión le queman el carro es así de sencillo hablaremos con Melquisedec Torres el comunismo es responsable de la violencia en Colombia Carlos Sierra de la Fundación Verdad Colombia presidente de la Fundación Verdad Colombia nos hablará de su libro magnífico Crónica de una verdad que fue presentado ante la JEP los argentinos que trae Petro para acusar al presidente Duque ahí está y ahí está su prontuario y ahí está quiénes son hubo uno al que devolvieron lástima no devolvieron sino a uno dejaron entrar a los demás qué es lo que están haciendo aquí en Colombia esos argentinos con qué autoridad moral llegan a Colombia a hacer proselitismo político eso está permitido eso está autorizado por el gobierno señora canciller por Dios pare mientes en ese tema qué están haciendo los argentinos que trajo el señor Petro mañana jueves en la tarde se los confirmamos estará con nosotros el coronel Hernán Mejía Gutiérrez héroe de mil batallas infamemente acusado pagó con cárcel infame inigua su amor por Colombia su devoción a las fuerzas militares estará con nosotros mañana en la tarde Perú tiene la más alta tasa de muertes por coronavirus en el mundo están diciendo que eso no es así porque hay otros países que están ocultando la verdad como la estaba ocultando el Perú lo cierto es que el número de muertos por coronavirus llega a unos niveles sencillamente asombrosos ubicados los cabecillas del ELN y las FARC en Venezuela Fundarredes lo precisa dice exactamente dónde están cómo son las casas donde viven como unos reyes cómo son asistidos por miembros de la Guardia Bolivariana la vida que tienen las FARC y el ELN al amparo del régimen de Maduro en nuestra hermana Venezuela la frontera con Venezuela a propósito seguirá cerrada hasta septiembre primero y la gente en Venezuela literalmente sin exageración sin abundamientos de retórica la gente se está muriendo de hambre y de coronavirus también ayer hablando del coronavirus Colombia tuvo 26 mil casos estos son las marchas esto es FECODE estas son las manifestaciones eso es lo que está costando ¿cuántos muertos? más de 500 muertos ayer también estamos pagando con un dolor inenarrable las famosas manifestaciones de FECODE y de la UTC y de la CTC de estas centrales sindicales que están actuando de manera criminal están matando la gente de COVID Brasil recibe la Copa América es una decisión de Bolsonaro las grandes ciudades del Brasil dijeron que no Sao Paulo Porto Alegre Recife no a Rio de Janeiro la acogieron con la Guardia Baja y otras dos ciudades por ahí recibirán la Copa América en el Brasil derrotada en la Cámara la moción de censura al ministro Molano como lo explicó ayer de Mar Córdoba esa votación ya no procedía estaba derrotada en el Senado pero la quisieron llevar a la Cámara a ver si de pronto creaban un hecho político también en la Cámara fueron derrotados triunfo del gobierno y del ministro Molano excelente persona gran ministro y entonces seguirá en su cargo como corresponde en los Estados Unidos entran en operación las fábricas de JBS la gran productora de alimentos que estaba bloqueada por un hackeo lograron enderezar las cargas y hoy miércoles empieza a funcionar otra vez Renault-Sofasa suspende operación por bloqueos ¿cuánta gente sin empleo? ¿cuánta tragedia? ¿cuánto dolor? bueno parece pues que eso no le interesa a FECODEN y le interesa a las centrales obreras muchos de cuyos miembros son trabajadores de Sofasa-Renault que se están quedando sin empleo como tantos otros trabajadores de tantas otras empresas los dirigentes sindicales tienen derecho a dejar a sus sindicalizados sin trabajo y a sus familias sin pan en la mesa? las aseguradoras pagarán un billón de pesos por coronavirus no tuvimos suerte para encontrar al presidente del gremio pero ya dio declaraciones y por ahora van 300 o 400 mil millones de pesos girados pero esto terminará en un billón de pesos por el coronavirus el caso de Andrés Escobar no lo conocemos no estamos en plan de conocerlo simplemente estamos hablando del instituto de la legítima defensa nada más que eso 32 legisladores desde el Congo el 5% del total ha muerto por coronavirus moderna pide autorización para su vacuna certificado para viajes en Europa para viajar por Europa necesita usted o prueba de que está completamente vacunado o de que ya tuvo coronavirus y se recuperó o un certificado reciente de 72 horas de que está libre es negativo a la prueba PCR Nueva Delhi en la India da los primeros pasos hacia la normalidad estando como está y ahora desde China la influencia aviaria está comprobado el primer caso era lo que nos faltaba esta es una enfermedad contagiosa que no se da sino entre las gallinas tiene un poder mortífero tremendo pero ya hay prueba de que saltó a los humanos casualmente desde China atentado contra el primer ministro de Uganda que quedó herido en el atentado fue asesinada su hija de 26 años en el mismo acto y su guardaespaldas salió ileso a Guaidó le han retirado su reconocimiento como presidente interino de Venezuela más de 50 países le quedan 7 que todavía lo reconocen como presidente interino una tarea muy opaca muy triste y ahora en plan de hacer negociaciones con Maduro activista bielorruso se suicida en audiencia Stefan Litipal había recibido advertencias si no se declara culpable lo que le va a pasar a usted y a su familia y prefirió suicidarse en plena audiencia con un cuchillo se cortó el cuello como lo tenía en su poder vaya uno a saber pero eso fue lo que ocurrió y en hoy en la historia hablaremos de uno de los grandes genios de la literatura universal de Víctor Hugo todos lo recuerdan por los miserables tal vez alguno por Hernani no hay duda ninguna uno de los personajes más interesantes que tuvo Francia en el siglo XIX Francia y el mundo entero Víctor Hugo de todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad y de mucho más